Shalom, amados, ají, namán, sejayó de Gozo y Paz, amigos, amigas de Gozo y Paz, les habla el Dr. Palacios de la Congresación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Recuerden, yo no monetizo los videos. Si gustan suscribirse, dale like a la campanita y recibirán entonces las notificaciones. Empezamos con algunas noticias importantes. Rusia y varios países vecinos culminan maniobras militares conjuntas ante la crisis en Afganistán. Todos se están preparando. El grupo terrorista Hamas llama a los palestinos a salir mañana a un día de ira, le llaman, en protesta a las sanciones en las prisiones israelíes. Y es que se prohibieron las visitas a dichas prisiones, con todo lo que sucedió de los reos fugados. Ahora, en la cárcel Ramón, los reos o los reclusos incendiaron una celda. China donará a Afganistán comida, vestimenta, medicamentos y más cosas por 31 millones de dólares. Recordemos, China se está fijando en el litio que hay ahí en Afganistán. Tremendo. Francia. A partir del próximo año, el Estado dará gratuitamente píldoras contra el embarazo a jóvenes menores de 25 años. O sea que sigue la fiesta, ¿no? La muerte. Pagando inocentes, por así decirlo. Qué terrible, ¿no? Bueno, Italia. Contrarios a las inoculaciones, planean efectuar ataques con armas de fuego en las manifestaciones contra la tarjeta verde. Atención a esto, es muy importante. Se van a ir calentando más las cosas. Por otro lado, el ejército chino realiza maniobras militares en el mar de China Meridional y ensaya la invasión de una isla. Ahora, se están preparando, no cabe duda. El Reino Unido, o sea, Inglaterra, dice, dos tercios del mundo son nuestro patio de recreo. Y despliega por cinco años dos buques patrulleros en el Indo-Pacífico. Pero miren lo que está pasando en los supermercados del Reino Unido. No hay leche y no hay agua. Increíble, ¿no? Y, por otro lado, el derroche en lo militar. Tremendo. La PIB de Israel habla esto en Moscú. Si el mundo no detiene el plan nuclear de Irán, Israel actuará. Sabemos que todo irá avanzando más rápidamente, amado Sahin, porque con este Yonteruam se inició el año Shemitah, el año sabático para la amada casa de Judá. Todo se irá calentando y recuerden que el día 28 y 29 de septiembre, cuando nosotros estemos terminando prácticamente la fiesta de Sukkot, el gobierno mundial dará a conocer las medidas que tomará en política, en educación, en salud, etcétera, etcétera, etcétera. No desesperemos. Recuerden que mañana tenemos una cita para Shabbat. Vamos a ver temas bien importantes. ¿Qué es primero? ¿La ansiedad o el miedo? ¿O el miedo o la ansiedad? Sobre la certeza. Vamos a hablar otras cosas bien importantes. Vamos a leer muchas citas del Tanaj. Y todos estar tranquilos, confiando en Yashua Hamashir. Permítame que hagamos una oración todos juntos. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Don Yashua Hamashir, te pedimos, Padre Eterno, por este mundo perdido y pecador, que se arrepienta de sus pecados, que sea parte de sus pecados, que confiese que tú eres el Adón, el Señor, y se sometan a tu Señorío bendito Yashua Hamashir. Oramos por la casa de Judá, la casa de Israel, las naciones, todas. También te pedimos por la amada Keilah local y mundial de Gozo y Paz, todos los hermanos de Gozo y Paz, que están de una u otra manera pasando alguna tribulación. Bendito eres, Yashua Hamashir, porque guardas el rebaño de Gozo y Paz. Omen, beomen. Y ustedes que son amigos, amigas, no hay como guardar pronto, pronto ya, todos los mandamientos. Les dejo como una invitación ver los videos de Yon Teruah, la fiesta de las trompetas de este pasado día lunes, martes. Ahí hablo muchas cosas que les va a interesar para ustedes, amigos, amigas. Shalom, amados hermanos, hermanas, y nos vemos mañana en Shabbat, primeramente el eterno Yahweh. Shalom. Shalom. Shalom.